Bueno, un lujo, padre e hijo, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy contentos. Contentos porque... Damián está cumpliendo un sueño y ese sueño hace... Digamos, yo también estoy cumpliendo el sueño de acompañarlo en ese sueño. Que se llama Siddhartha, un espectáculo que... Bueno, que lidera Flavio Mendoza, que pudimos convencerlo de que lo haga ya hace un año y medio. Y bueno, estamos muy contentos de estrenar acá ya el 25. Y lo hemos visto en Buenos Aires. Sí, tuvimos... Espectáculo maravilloso, realmente. Tuvimos una temporada súper linda, por suerte, arrancando en junio, con un año difícil. Teniendo una temporada increíble, que cerró con Flavio ya en escena. Y bueno, ya preparando lo que iba a ser el estreno de Carlos Paz. Así que bueno, chocho de estar acá. Y ahora hubo que adaptar y meter al Flaco Pagalos y demás, ¿no? Claro, ahora, bueno, estos días estamos 24 horas en el teatro. Adaptando todo lo técnico, que los espectáculos de Flavio siempre son... Bueno, siempre eso es como la gran apuesta. Y en esta ocasión tenemos una pantalla de LED en el piso que se levanta, que se hace así, que se sale. Bueno, estamos ahí con los malabares técnicos que nos... Lo que pasa es que los técnicos en este tipo de espectáculos también es importante y es vedette. Más allá de que esta historia es la historia de Siddhartha, de Herman Hesse, adaptada por ellos. Es una historia potente. Pero bueno, todo lo técnico siempre ayuda a la producción que se ve. Y todo eso conforma un combo que emociona. ¿Qué sentís cuando lo ves a él siguiendo tus pasos? No, bueno, lo que puede seguir... Lo que puede seguir es sentir un padre. Un padre orgulloso de un hijo que le da satisfacciones, un hijo que sienta la música. Porque el don de sentir la música, de poder vivir la música de una manera intensamente, no es solamente de los músicos, sino que es de la gente, de todo el mundo puede sentir eso. Pero nosotros que hacemos música como trabajo, entre comillas, digo trabajo, es algo muy apasionante, muy conmovedor. Verlo a él disfrutar, es como si estuviera disfrutando yo. De la misma manera que pasó al revés durante muchos años. Cuando él me veía haciendo o dirigiendo Drácula, La Milena de la Noche, El Corobado, tantas obras. Y bueno, y él lo veía desde abajo. Y ahora me toca a mí estar desde abajo y mirarlo a él como lo disfruta. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Cuál es el primer recuerdo de tener al viejo laburando? Y cuando era así, chiquitito, siempre me acuerdo como mi mamá nos tenía en un costado cuando terminaba Drácula y nos íbamos corriendo hasta donde estaba dirigiendo él, ahí en el Luna Park. Que imagínate, cruzar medio de Luna Park para un chico de 5 años es como hacer media cuadra, ¿no? Que más o menos es en el Luna Park. Tengo muchos recuerdos de mi infancia muy intensos alrededor de todo lo que tenía que ver con el teatro y la magia del teatro y lo que generaba en el público el teatro. Entonces crecí en un teatro y me es muy natural estar en uno de ellos y buscar eso que las obras generan, que es emocionar a la gente, que es dar un mensaje, que es, bueno, generarle a este público que nos viene, que tenemos la suerte de recibir, darle una alegría y que se llene a su casa algo diferente. Es que la música es algo, es un lenguaje que es increíble. No, no se puede decir la música, la letra, bueno, todo. Pero digamos que el show en sí es un show que es muy potente, muy directo al corazón. Y Flavio, en ese sentido, yo lo que he descubierto, porque también lo conocía, no de trabajar con él, sino de ver sus espectáculos, es una gran persona. Ahora que es papá, digamos que nos entendemos más y yo siento que es un gran, gran profesional y lo que hace tiene una calidad altísima. Me imagino la satisfacción de escribir algo en papel y después verlo plasmado, ¿no? Mirá, este es un sueño que venimos persiguiendo con mis socios, con Germán Barceló, hace siete años. Y lo imaginamos grande, pero no lo habíamos imaginado tan gigante. O sea, cuando Flavio empezó a tirar sus ideas, era como guau, todo era un mundo increíble que se iba abriendo cada vez más, cada vez más. Y después verlo, al principio parecía como inverosímil, digo, ¿cómo va a haber una pantalla de LED en el piso? Flavio, estás loco. Y después pasó, después la pantalla estaba ahí, se levantaba. Pero no solamente la pantalla de LED en el piso, en la pared, en los costados colgados arriba. Vas al baño y hay una pantalla también. Pero bueno, no, es una producción muy buena. Todo eso, o sea, todo lo técnico está buenísimo si está al servicio de contar una historia y que realmente te conmueva lo que pasa. Y creo que es lo que pasa humildemente, creo que lo que pasa es lo que hemos visto que pasa en Buenos Aires y que hemos, digamos, hemos puesto más foco en eso, ¿no? Entonces es una historia súper linda, también de un padre, un hijo, una historia que llega al corazón. Bueno, muchas gracias y muy amables. Por favor, a ustedes.